Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos... Ya empiezo a decir lo malo, es que estoy muy nerviosa. Bienvenidos a un vídeo extremadamente especial. Estoy muy, muy, muy nerviosa. No sé cuántas veces durante el vídeo diré estoy muy nerviosa, disculpadme de antemano. He desayunado súper mal, tengo el estómago en un puño, llevo durmiendo los tres últimos días muy mal. En el vídeo de hoy, como habéis visto, voy a ir hasta Londres para darle una sorpresa a Sergio, bueno y para quedarme allí, lógicamente. Llevamos más de dos meses sin vernos, ya va siendo hora de por fin reencontrarnos. Va a ser un reencuentro muy bonito, estoy segura. Él no se espera absolutamente nada, no para de decirme por WhatsApp Marta, por favor, vente a finales de la semana que viene, por favor. Y yo voy a llegar una semana antes de lo que él se espera. Y espero que todo salga bien. Estoy compinchada con su amigo que está dentro de casa, ¿vale? Así que él me abrirá la puerta. Espero que le entretenga en la planta de abajo. Espero que salga lo mejor posible. Voy a intentar grabar... No me sale, es que estoy muy nerviosa. Voy a intentar grabar lo mejor posible, ¿vale? Y nada, espero que os encante este vídeo. Nos vamos al aeropuerto. Empieza el show. Estoy de verdad muy nerviosa. Qué pesada soy, lo voy a decir mazo. Pero mazo de veces, disculpadme. Bueno, os enseño mi look, aunque voy muy sencillita. Porque es que de verdad que no he podido poner a pensar look antes así súper guay. Pero bueno, este jersecito así de cuello vuelto. Y los pantalones y las botas. Y en nada, nos vamos ya. Es que no puedo. Ojalá que salga todo bien, por favor. Es que me veo que de repente voy a coger, voy a entrar por la puerta, ¿vale? Y de repente va a estar él y nos vamos a cruzar. Y no sé, estoy muy nerviosa. De verdad, muchísimo. De verdad, tengo el corazón a mil. No me quiero imaginar cuando esté allí. Es que me va a reventar la patata. Lo más guay de todo es que literalmente, o sea, si vieseis nuestras conversaciones de WhatsApp, es cada dos puertas diciéndome, Marta, por favor, ven ya. Te necesito aquí. Llevamos mucho tiempo sin vernos, por favor. Yo estoy diciéndole todo el rato, es que tengo mucho trabajo aquí en Madrid. No puedo ir. Iré a finales de la semana que viene. Me dice, Marta, que eso es tarde, por favor. Él me decía que me fuese a principios o a mediados. Sabéis, y yo, no, no, a finales. Porque es que no puedo ir antes. He dejado todo preparado, todo organizado, todo el trabajo perfecto, listo. Vídeos, fotos, todas las acciones y todo. Y ya nos vamos de camino a Londres. Como siempre con 250 horas de antelación al aeropuerto. Mejor así. Lo siento y soy muy pesada con mis uñas, pero es que os juro que es que estoy enamorada de ellas. De verdad, qué preciosidad. Vale, tenía que decir por WhatsApp que me ha quedado sin batería. Básicamente porque las dos horas y media, que es lo que tiro al vuelo, voy a estar con el móvil en modo avión. Y claro, yo nunca tengo el móvil así, que sale tan solo un palitro, que es para que no sospeche absolutamente nada. Le he dicho que me voy a quedar con unos amigos y que he salido sin batería. Así que eso, no quiero hacer sospechas de nada. Vale, gente, ya he pasado el control, ¿vale? Control de equipaje. Y ahora tengo que coger el trencito este, que estoy a 22 minutos de la puerta. O sea, es maravilloso. De equipaje, vais a flipar. Luego os lo enseño porque es que no llevo nada. Vamos a ver si termino ya de bajar la escalera. Voy a bajarla andando, no voy a ser tan vaga. Bueno, chicos, quedan aproximadamente... Quedan tres cuartos de hora para que pongan la puerta y más de una hora y media para que salga el vuelo. Como siempre, yo llego con muchísima antelación, pero sinceramente prefiero así. Así que no estoy preocupada. Puedo hablaros, puedo grabar tranquilamente, puedo hablar. Así que eso, os quería enseñar mi equipaje para que flipéis. Porque yo nunca suelo viajar con tan poca maleta. Sabéis, y es que vais a flipar. Vale, gracias a mi hermana pequeña puedo viajar con esta mochila. Tan solo esta mochila. Que guardo las cámaras, el portátil y los cargadores. Ya está. Bueno, y los bañadores. Ya está. Y me imagino que os preguntaréis, Marta, ¿y por qué llevas tan solo una mochila? Porque allí me estoy dando cuenta de que tengo tantísima ropa. Que es que no me merece la pena ir con un maletón. Así que eso, que ya queda menos. Estoy muy nerviosa. Sergio, no me para de hablar todo el rato, lógicamente. Y no me para de decir, ¿qué vas a hacer hoy? Tal, te llamo por FaceTime. Y yo, no, 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 no me llames, no me llames. Madre mía. Estoy sudando y muy nerviosa. node. Esperanza. Certin forth e llaman. Answer y... dynamikas e llaman. Bueno chicos, para vosotros ha sido apenas unos dos segundos, pero para mí ha sido casi dos horas, o sea, ya es completamente de noche y me estoy alumbrando con la linternita, porque el control de pasaportes estaba súper lleno a reventar y bueno, he tardado bastante, pero bueno, el caso ya estoy de camino, estoy súper nerviosa, de verdad, tengo muchísimas ganas de llegar, sigue sin esperarse nada, porque por los whatsapps que me manda es que no se huele nada, así que eso, es que tengo mucho hype, o sea, necesito ya ver su reacción y verle ya, de verdad, no os queda nada, como media hora o así. Chicos, ya estoy aquí, ya he llegado, que pase el coche, paso yo, estoy nerviosísima, o sea, estoy en la puerta de casa, ¿vale? Ya me están abriendo, me están abriendo, me están abriendo ya, estoy pasando, estoy pasando, estoy muy agobiada, tengo mucho miedo, por favor que vaya todo bien, por favor, por favor, por favor. Dios, menos mal que tengo que un pinche, gracias amigo. Ya estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. No te esperabas nada Eres un hermano No te esperabas nada, cero Cero ¿Qué coño haces aquí? No te esperabas nada, cero ¿Qué estás haciendo esta, tío? Porque siempre... ¿Me ves súper cambiado? Con la barba ¿Es que no vas a pelear? Con la barba ¿No parece tú, tío? No sé porqué ¡Que ya estoy aquí! Tío, eres gana polla, tío Yo he empezado con el 20 y 20 y 20 y 20 Pero te voy a hacer más la bici y me la falta aquí Tío, ¿para qué llama la puerta este? Tío, digo... gracias amigo gracias a él ha sido muy cómplice ya me he cambiado me he puesto ropa cómoda si se enfoca os puedo despedir el vídeo nada que estoy súper contenta ya por fin aquí con él ha salido todo súper bien tal y como esperaba y como tenía planeado y bueno menos mal que he tenido la ayuda también de Rios que ha sido mi cómplice en todo momento y nada de eso que estoy súper contenta que si bien un contenido es súper guay tengo unas ideas súper guays pensadas llevo pensando mucho tiempo aquí en Ideas y creo que os va a encantar el contenido que tengo pensado tanto por TikTok como por Instagram como sobre todo por aquí por Youtube vídeos muy guays y vídeos para que estéis más con nosotros y que nos conozcáis más, nuestro día a día y todo dentro de las cosas que se pueden hacer ahora por la situación que hay pero bueno eso que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que yo creo que ha sido la mejor sorpresa y encima pasamos a San Valentín juntos que también era lo que tenía pensado por fin porque el año pasado no lo pudimos pasar juntos así que eso que nos vemos la semana que viene con otro vídeo y cada día por mi Instagram y por mi TikTok vale os mando muchos besos y que estamos muy contentos y 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